Vamos a hablar acerca de lo que ocurrió en la sesión de ayuntamiento de Tepatitlán, donde entre los puntos aprobados fue la recepción de varias obras de urbanización. Vea los detalles de más puntos que autorizaron los regidores de Tepatitlán. En la sesión de ayuntamiento de Tepatitlán se aprobó el reglamento de operación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Municipal. Aprobaron la recepción de obras de urbanización de varios traccionamientos. Autorizaron realizar durante el año 2024 campañas de registro civil y condonación del cobro que se genere por estas campañas. Muchas gracias, secretario. Como saben, cada año se llevan a cabo estas campañas con la condonación del cobro, en este caso para apoyar a la ciudadanía, en condonaciones administrativas, mantienlos colectivos y reconocimiento de impuestos. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. En alguna observación, aquí la va a tener sus manos, la gente se ordena a probar en un discurso. Gracias, se prueba por unanimidad. El acuerdo de la de la siguiente manera, se autoriza realizar durante el año 2024 las campañas de la Oficiaría del Registro Civil, así como la condonación del cobro que se genera a realizar estas campañas. Fidió licencia definitiva al regidor José Mario Íñiguez Franco para que se le conceda licencia sin goce de sueldo, con efectos a partir de las cero horas del día 28 de agosto de 2024, debido a que a partir del 1 de septiembre, no a protesta como diputado federal. Ha autorizado en habilitar como recinto oficial a un costado de Plaza de Armas, por la calle Esparza, en Tepatitlán, para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento, donde se rinda al tercer informe de gobierno. Será el domingo 15 de septiembre a las 6 de la tarde. Muchas gracias, secretario. Pedidores, para solicitar, se autorice para el tercer informe de gobierno el día domingo 15 de septiembre de la año 2024, a las 18 horas. Como se disponen los artículos 29, fracción 3 y 47, fracción 8, ambos de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, se autorice como recinto oficial a un costado de la Plaza de Armas, por la calle Esparza, de esta ciudad. Así es, el informe de gobierno será el próximo 15 de septiembre a partir de las 6 de la tarde. Es el tercer informe de gobierno de Miguel Ángeles Quibias, con lo cual cierra esta administración. Recordemos que se religió. El 30 de septiembre es el fin de esta administración e inicia el 1 de octubre con la nueva administración, donde también encabeza el presidente municipal, Miguel Ángeles Quibias, con nuevos regidores. Vamos a ver qué presenta para el próximo 15 de septiembre en cuanto a su informe de actividades. Esta fue la información para CNT Bacilio. Muchísimas.